Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en Hora de Leer. El día de hoy vamos a hablar nuevamente del libro de Lawrence, Ries, Hitler y Stalin, Los dictadores y la Segunda Guerra Mundial. En el apartado anterior donde revisé este libro y se les recomendaba, pues mencioné que haría este vídeo un vídeo resumen sobre los acontecimientos más importantes que a mí más me impactaron de este libro. Sin embargo, si bien es cierto, es un resumen, les recomendaría que lo leyeran sí o sí porque a mí se me pueden haber escapado algunos detalles que a ustedes les puede interesar o que simplemente no los recuerdo con total claridad. Así que de una vez comencemos con este resumen. Nos comienza hablando un poco de cómo es que llegan al poder ambos personajes. Bueno, Hitler y Stalin son dos casos muy particulares. Stalin, como todos sabemos, llega al poder como sucesor de Lenin. Lenin, todos sabemos que era un, bueno, pues un bolchevique, un grupo de los bolcheviques que eran estos rojos, es decir, comunistas revolucionarios que derrocaron al emperador Alzar, si no me equivoco, Nicolás II. Y por otro lado, Hitler llega al poder por medio de la política, no por medio de la revuelta armada, sino por medio de la política. Y así es como al llegar al poder Hitler decide invadir Checoslovaquia, o por lo menos una parte de Checoslovaquia. Lo importante acá para Hitler era no llamar la atención de las potencias europeas, por lo que decide invadir solamente los territorios de habla alemana, es decir, de su propia habla, de su propia etnia. Pues no veía mayor problema y los demás no lo criticaban tanto por hacer esto. La relación Hitler-Stalin-Stalin-Hitler siempre fue un poco tensa, pues el mismo Hitler odiaba todo lo que tuviera que ver con los soviéticos. De hecho, odiaba incluso a la misma persona de Stalin. Siempre fue su enemigo político y lo criticaba desde fuera. Recordemos que para Hitler los alemanes eran lo máximo, mientras que los soviéticos y de hecho cualquier otra raza era inferior a ellos, por lo que los odiaba. Chamberlain, que era un británico, advierte a Hitler diciendo que apenas pise Polonia, debían unirse a la guerra contra él. Sin embargo, a pesar de todo esto, bueno, acabo de declarar que Hitler ya había hasta acá ocupado Chequia, que Hitler considera como su día más feliz en su vida. Bueno, pues Hitler decide pisar Polonia después de esto. Pues Hitler quería Polonia y todos los territorios perdidos por el Tratado de Versalles. Recordemos que el Tratado de Versalles es un tratado que se hizo después de la Primera Guerra Mundial donde se le imponían bastantes castigos para los alemanes justamente. Es en este momento donde hay bastante tensión entre las grandes potencias. Hablamos sobre Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Pues Estados Unidos hasta ese momento no estaba involucrado directamente. ¿Por qué? Porque no había confianza entre ellos. Gran Bretaña no confiaba para nada en los soviéticos y los soviéticos de igual manera. De hecho, los británicos por un momento estaban pensando en poder atacarlos una vez dentro o si no, formar una alianza con Hitler. Y los bolcheviques desconfiaban de igual manera. Pues pensaban que si es que se unían en un pacto con los ingleses, aunque de hecho los mismos soviéticos lo propusieron, los dejarían solos en la guerra o se unirían a los alemanes. Es decir, si los mismos soviéticos consideraban que esto era una posibilidad, significa que no podemos descartar el hecho de que pudo haber existido la posibilidad de que Gran Bretaña se uniera a los alemanes, a Hitler. Claro, esto desde el punto de vista de Laurence Ries. Sin embargo, Hitler tampoco se fiaba de los británicos, pues decía que ellos tenían serios planes expansionistas, por lo que no podía unirse a ellos. En realidad, no quería tener amigos. Hitler afirmaba que necesitaba los estados. A Hitler le gustaba exagerar bastante y era un gran líder. Cuando se dirigía a su población, les decía que si no atacaban Polonia, se dirigían al exterminio. Y no solamente al exterminio económico, sino al exterminio social. Esto es al menos lo que les decía a su pueblo, en parte claro, para justificar su ataque a Polonia. Desde el inicio, le dijo a sus generales que sean brutales, que exterminen con todo lo que podían. Es en este momento donde Hitler hace un trato con Josef Stalin por medio de sus generales Ribbentrop y Molotov. En este acuerdo pactan una paz Alemania con Urs. Stalin sabía que esto sería una trampa temporal. Más bien, era un engaño de Hitler, que quería cubrirse las espaldas con la Unión Soviética mientras atacaba a los territorios de Polonia. Sin embargo, forman la alianza temporal, como el mismo Riz lo describe, es una alianza temporal. Y este pacto se llamó Ribbentrop-Molotov, justo con el nombre de los personajes que acordaron el pacto. Entonces, Alemania y la Urs destrozan Polonia. Alemania va por los territorios perdidos, mientras que los bolcheviques van por una humillación a Stalin en el pasado por los polacos y era personal para ellos. Además, contaban con poblaciones ucranianas y bielorrusas. Lo curioso es que los soviéticos conquistaban estos territorios polacos con la excusa de que querían salvar a sus hermanos, a sus hermanas de sangre. Lo curioso era que ellos no necesitaban ser salvados, vivían incluso mejor que en Rusia. Y esto, según los mismos relatos de los soviéticos, de los soldados soviéticos que llegaron a Polonia, los impresionaba, porque entraban a las casas de los polacos y las veían con todos los muebles que ellos no podían comprar, que no podían adquirir en su economía soviética. Pues recordemos que Stalin los engañaba. Los engañaba de una manera totalmente abusadora a todos sus pobladores, pues les decía que ellos eran la potencia número uno económica era la potencia número uno social, política, cultural, etc. Sin embargo, esta era una gran mentira, pues las condiciones rusas en realidad eran terribles. Aquí sucede un segundo pacto entre los alemanes y los soviéticos. Pues los soviéticos les dicen a los alemanes, oigan, ustedes no lo necesitan ya después de haber conquistado Polonia. Denos algunos territorios de Polonia. Pero qué, a los alemanes no les convenía este trato. Ellos querían seguir teniendo la fuerza de los soviéticos, pues les convenía para formar una Alemania más fuerte. Hitler y Stalin, ambos eran personajes con ideologías de torturas. De hecho, Hitler admiraba bastante a dos de sus más apegados sirvientes leales, como eran Ribbentrop y Himmler, por su positividad e imaginación cruel. Pues estos le decían a Hitler que todo lo que sí estaba bien. No le negaban nada. Además que eran bastante crueles y tenían ideas muy creativas, pero al mismo tiempo desalmadas. Por ejemplo, Himmler propuso que en las escuelas enseñara que debían obedecer a los alemanes como si fuera Dios, que es bastante impresionante, pero al mismo tiempo esto nos hace pensar que tiene sentido. Tiene sentido porque en consecuencia los alemanes tenían esa ideología tan racista. Y por otro lado, hasta Stalin se llegó a impresionar con los métodos de gobierno que llevaba Hitler. Otorgan a judíos en masa para Alemania. Pues querían mantenerlos felices. Eran cómplices del mayor asesinato. Que jamás ha sucedido como es el holocausto. Después de haber acabado de esa manera con los polacos, que fue uno de los países que sufrió más bajas civiles, incluso que militares en la Segunda Guerra Mundial por la facilidad con la que cayó, Stalin se sentía bastante poderoso. Sentía que la Unión Soviética tenía mucho poder. Por lo que decide emprender su propia campaña, su admirable campaña contra los finlandeses. Finlandia en aquel momento no era una potencia militar para nada. Y bueno, pues Stalin lo miraba con buenos ojos. Miraba que la victoria sería relativamente sencilla. Sin embargo, esto no sucede. Esto no sucede para nada. Pues la invasión de Stalin hacia los finlandeses se vio atrasada por muchas complicaciones y los soldados morían por el frío que los abarcaba en estos territorios. Llegaron en una época de un invierno brutal donde, si quieren no me crean, pero según las fuentes morían 200 soldados por día. Que es una brutalidad total. Hitler no pudo avanzar. Además, digo Stalin, perdón, no pudo avanzar en aquel territorio. El ejército de Stalin. De hecho, los finlandeses no buscaban una guerra frontal contra los soviéticos, contra el ejército rojo, pues sabían que la mejor manera de atacarlos sería con una guerra de guerrillas. En aquel territorio tan inhóspito y un tanto desconocido para los soldados, lo que ellos buscaban era sorprenderlos y desgastarlos. Entonces, así es como inicia la guerra de guerrillas de los finlandeses hacia los soldados del ejército rojo, que bueno, los terminan retrasando bastante. Moralmente, estaban acabados los soldados soviéticos. Acabados. El mismo Stalin dirigía un ejército en los territorios finlandeses, pero él no estaba presente. Él lo dirigía desde la capital, o sea, desde Moscú. Cosa que es sorprendente. Pero esto no acaba acá, sino que Stalin persiste con su idea de atacar a los finlandeses, pero no consigue nada. Entonces, decide retirarse sin haber conquistado a los finlandeses. Esta es una de las más grandes derrotas de Stalin, pues no solamente él quedaba mal, sino que quedaba mal en frente de todos, tanto de sus amigos y aliados hasta el momento, como de sus enemigos. Además, claro, de la derrota y lo que había invertido, recursos económicos, militares, grandísimos, en aquella, bueno, guerra contra los finlandeses. Es en este momento donde nuestro señor, Adolf Hitler, aprovecha. Pues los alemanes habían identificado esta gran debilidad de los soviéticos. No poder conquistar Finlandia era algo tan absurdo, la verdad, que quedaron bastante mal. Entonces, es aquí donde Hitler decide terminar con el pacto Dibentrop-Molotov que había quedado con los soviéticos hace tiempo. Por fin querría aniquilar al país que tanto odiaba, es decir, la URSS. Y así es como propone la Operación Barba Roja, la famosa Operación Barba Roja, que consistía en que todas las fuerzas alemanas se dirigirían en una operación rápida para exterminar a todos los soviéticos. El territorio soviético es incluso más grande que la Rusia actual. Pues recordemos que después de la caída del muro de Berlín, cuando se destruye la Unión Soviética, se separan en muchísimas otras naciones. Era incluso más grande que ahora. Era una ambición total para Hitler. Que si bien es cierto, él no pensaba conquistarla toda, por lo menos sí quería conquistar su parte occidental. Sin embargo, para Hitler no sería sencillo. Para nada sería sencillo. Pero eso es un tema de otro capítulo. Pues he visto que nos extendimos un poco. Pero se los contaré en el siguiente video sobre Hitler y Stalin. Recuerden que si hasta acá los he animado un poco con la lectura, con este resumen, que lean el libro. Porque les va a fascinar. Y de hecho ustedes van a poder descubrir más si es que no conocen aún sobre lo que pasa después. Y les va a encantar porque mis habilidades narrativas están limitadas en un solo video. Mientras que en el libro van a poder leer una y otra vez estos alucinantes momentos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, nos vemos en el próximo video de Hora de Leer. Espero que tengan un buen día y hasta pronto.